...pero como consecuencia lógica, un aumento en la cantidad de pacientes que están en cuidados intensivos. Ayer el informe del SINAE decía que había 33 personas en cuidados intensivos. Hoy de mañana hablaba con el presidente de la sociedad de intensivistas, el doctor Luis Núñez, y me decía que ya estábamos en 35, entre los cuales había un menor de 40 años. Para saber cómo están viviendo la situación en los CTI, estamos en contacto con el médico intensivista Arturo Briba, jefe del CTI de La Española. ¿Cómo está, Briba? Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Bienvenido. ¿Cuál es la situación hoy en los CTI? ¿Qué es lo que más preocupa? Bueno, en realidad la preocupación, que es más o menos la misma que hemos mantenido en las últimas semanas, es que la foto que tenemos hoy es la de la realidad de hace 15 días. Entonces, cuando al inicio de la pandemia, en marzo, abril, tuvimos la llegada de los primeros 15 o 16 pacientes, en ese momento a nivel comunitario, la infección estaba decayendo, cada vez teníamos menos positivos. Ahora, este segundo embate, esta segunda llegada de pacientes a CTI, se da en un momento en que a nivel comunitario siguen creciendo los casos. Entonces, yo tengo que pensar que para los próximos 15 días, yo voy a estar recibiendo más pacientes en CTI, porque en estas últimas dos semanas los casos han venido aumentando a nivel comunitario. Eso es lo más preocupante. Supongo que todos los días harán las cuentas, sacarán porcentajes, usarán los modelos matemáticos. ¿Estamos preparados para el aumento que se prevé de acuerdo a los casos que estamos teniendo? Bueno, no podemos escapar a lo que le ha pasado a todos los países del mundo. Si el crecimiento es exponencial y sostenido, no hay ningún sistema de salud preparado, ni preparado de antes, ni que pudiera adaptarse sobre la marcha para recibir una creciente demanda, ¿verdad? O sea, el definir que la epidemia está en crecimiento exponencial nos marca una velocidad de llegada de pacientes que por muchos esfuerzos que han hecho países del primer mundo y por mucho que hagamos nosotros aquí, va a saturar las camas. ¿Y se podría llegar a esa situación que ha pasado en otros países de tener que elegir entre pacientes que hemos leído en algunas crónicas de diarios en Europa, por ejemplo? Bueno, a la hora de planificar escenarios donde tengas que tomar decisiones dramáticas, sí, pero hasta el día de hoy eso es una posibilidad que no se ha planteado. Esta situación se está dando a pesar de que en realidad en términos relativos o proporcionales son menos las personas que están llegando a CTI en relación a la cantidad de casos activos, ¿verdad? Sí, eso es cierto. No hay una linealidad absoluta, pero también es cierto que la distribución de pacientes positivos en la comunidad en la primera etapa y en esta es diferente, ¿verdad? En la primera etapa teníamos probablemente muchos pacientes mayores de 65 años con comorbilidades que en la comunidad estaban siendo contagiados de coronavirus. Ahora probablemente, como la circulación es más amplia en la comunidad, más pacientes de distintas edades, con y sin enfermedades asociadas están siendo diagnosticados como COVID positivo y eso no necesariamente se traduce en que la misma proporción van a terminar en CTI. Eso le iba a preguntar, ¿le ha tocado ver a pacientes jóvenes sin patologías en CTI? Bueno, en proporción son los menos, pero sí, por algún caso que hemos tenido nosotros, pero también reportes de otros colegas, son mucho menos que el perfil que tenemos de pacientes en CTI por esta causa, pero ha ocurrido, sí. ¿Y cómo ha evolucionado los tiempos que los pacientes permanecen en los CTI? Bueno, si comparamos lo mismo, marzo-abril de este año con estos últimos dos o tres meses, hay noticias que son adelantadoras, no todo es dramático, la sobrevida de los pacientes ha sido mayor, la estadía tiene una tendencia a reducirse, pero igual sigue superando la estadía habitual, promedio, de un paciente grave en CTI. ¿Tienen algún dato de cuánto ha sido la sobrevida y cómo ha variado las estadías en relación al inicio de la pandemia? Bueno, en términos así muy amplios, muy groseros, la mortalidad actual está alrededor del 45% y la estadía entre 15 y en algún caso corriéndose hacia los 20 días, pero 15 días sería algo razonable de esperar. Esa mejora en la sobrevida, que igual el porcentaje es impactante, el 45% fallece igual hoy, pero esa mejora antes era peor, ¿a qué se debe? ¿Que se mejoraron, se conoció más el virus, se mejoraron los tratamientos, se pudo afinar lo que se hace? Sí, puede haber varios factores. En principio hay dos o tres cosas que me parece que son claves. A nivel de la comunidad médica hemos estandarizado los tratamientos adaptados a nuestra realidad. No hay que olvidarse que en la primera etapa estábamos inundados de información y no sabíamos a ciencia cierta cuáles eran los datos sólidos, cuáles eran los reportes sin respaldo. A medida que pasa el tiempo vamos nosotros también adaptando esa información a nuestra realidad. Entonces hemos establecido un tratamiento básico. ¿Cuál es ese tratamiento? Bueno, básicamente el uso de corticoides, anticoagulantes e intentar por todos los medios que el paciente no llegue a necesitar un respirador e intentar utilizar mecanismos de soporte respiratorio parcial. Eso por un lado nos ha hecho estandarizar la base del tratamiento. Por supuesto que en casos puntuales a ese tratamiento se le podrán agregar variantes y además estamos como siempre abiertos a toda la información que surja acá o en otras partes del mundo para ir incorporando o modificando esa estrategia. Pero básicamente esa es la línea con la que trabajan la mayoría de los centros de terapia intensiva. ¿Se está usando el plasma como en otros países? Bueno, en algunos casos se ha hecho. Justo ahora los reportes todavía son un poco contradictorios. No hay una clara definición de que sea la mejor respuesta, pero me consta que acá en Uruguay en algunos casos se ha hecho y es algo que todavía está en evaluación. O sea que no descarto que se pueda incorporar como algo establecido, pero todavía no. Es interesante el dato que aporta de que ahora parte de las estrategias es tratar de evitar todo lo posible de que se llegue a la instancia del respirador porque en los inicios de la pandemia tener respiradores parecía que era parte de la estrategia fundamental para poder evitar que haya altos niveles de mortalidad. ¿Cómo se fue descubriendo eso? ¿Y qué es lo que pasa entonces cuando una persona llega a la instancia del respirador? Claro. Conceptualmente, la necesidad de respiradores sigue siendo importante porque dependiendo de la cantidad de pacientes que yo tenga, de alguna manera tengo que darle el soporte respiratorio. Algunas veces los ventiladores pueden dar este soporte respiratorio parcial, o sea que yo la máquina, el equipo lo sigo necesitando y sigue siendo una pieza importante de trabajo. Se han incorporado otras estrategias de apoyo respiratorio que no necesitan el ventilador y que son las que están liderando ahora el tratamiento. Hay una cosa que es bastante clara es que al inicio de esta pandemia cuando estábamos recibiendo los datos sobre todo de Italia, España que estaban totalmente desbordados se planteaba claramente, como tú decías que había que conectar rápidamente al paciente al ventilador. Con el paso del tiempo se vio que el paciente muchas veces quedaba atrapado en el ventilador. No teníamos después la chance de ayudarlo a salir a que volviera a respirar por sí mismo y eso después de muchos días de estar en un CTI conectado al respirador nos empieza a agregar más complicaciones. Entonces empezó a hacer la apuesta de decir bueno, vamos a correr el riesgo de que el paciente no llegue al ventilador tan temprano para evitarle las consecuencias que le puede dar estar conectado a una máquina 20 o 25 días. ¿Pero esa era una circunstancia que se da siempre con el ventilador o en realidad con el respirador o fue algo que descubrieron para el caso concreto del COVID-19? No, esta enfermedad en algunos aspectos se comporta de manera distinta a otras infecciones respiratorias y lo que estamos aplicando ahora es exclusivo o casi exclusivo para el COVID-19 y mientras tanto otras infecciones respiratorias van a necesitar tempranamente la ayuda con el respirador. Eso es la diferencia de la enfermedad de las otras circunstancias. ¿Qué pasó con todos esos desarrollos nacionales por hacer respiradores que ayudaran al Uruguay? ¿Algunos se han incorporado al plantel de las mutualistas y de los hospitales? Mirá, esos equipos están en etapa todavía de validación. O sea, los ingenieros presentaron su prototipo, se construyeron, el compromiso de los equipos desarrolladores con la agencia financiadora que fue la ANI se cumplió. El problema es que nosotros estamos como país poco acostumbrados a que haya desarrollos nacionales de equipamiento de tecnología médica, entonces hubo que desarrollar todo el proceso de validación y certificación de los equipos que están ahora en ese camino. Hasta ahora ninguno se ha usado con pacientes, primero porque no eran necesarios y segundo porque todavía no han completado esa etapa. Pero está largo. Al final de la etapa veremos cuántos de estos ventiladores, de los 50 construidos, están en condiciones de llegar al nivel asistencial. Pero llama la atención que parecería más complejo crearlo que luego no le quito importancia a la validación, que por supuesto en un aparato que se usa para salvar vidas es fundamental, pero ¿no está un poco retrasado eso? Bueno, lo que pasa es que también estamos pagando el precio de que no teníamos construida esa estructura ni ese sistema de respaldo. Y honestamente tenemos que poner en la balanza las dos cosas. ¿De qué nos vale como país largar 50 equipos de ventilación que no estamos seguros si pueden afrontar el desafío y generar una falsa sensación de seguridad cuando después ponemos en funcionamiento equipos que todavía no han sido completamente validados? Esto que nos está pasando a nosotros le ha pasado a todos los países del mundo. Los ventiladores que se hicieron con la tecnología de SEAT en España también han tenido que pasar por este circuito, incluso en una situación asistencial española muchísimo peor que la nuestra. Todavía más presionados porque estaban teniendo gente sin acceso a la ayuda respiratoria, pero primó la seguridad. Briva, ¿ustedes tienen calculado cuántos casos activos saturarían los CTI? O sea, ¿hasta qué punto tenemos capacidad, digamos, en materia de CTI? Bueno, honestamente, para hacer un modelo matemático completo y complejo como es el que maneja el grupo de datos, hay variables que no las podemos contemplar así en una charla muy rápida. Pero me parece que el mensaje más importante es que si nosotros vamos cada 10 días duplicando la cantidad de casos positivos, eso en poco tiempo nos puede llegar a agotar la capacidad de camas. ¿Poco tiempo a qué le llama? Bueno, suponiendo que tenemos 300 casos por día, y esto lo estoy haciendo, ya te digo, como un ejercicio con los datos que manejamos todos, sin contemplar variables que puedan hacer frenar o acelerar lo que te voy a decir. Pero si nosotros tenemos 300 casos por día diagnosticados y un 2% terminan en CTI, eso quiere decir que yo voy a tener 6 pacientes por día ingresando a cuidados intensivos. En 10 días van a ser 60 pacientes, y esos 60 pacientes van a estar 15 días internados en CTI. Ahora, si a nivel comunitario, yo cada 10 días duplico la cantidad de casos positivos, quiere decir que a los 10 días voy a tener 120 pacientes esperando para ingresar a CTI, cuando todavía no pude sacar los primeros 60, porque iban a estar 15 días. Y ahí empiezo a acumular. Si se mantuviera ese ritmo, yo ahora en 40 días más o menos estaría agotando las 300 camas que tenemos disponibles al día de hoy, más o menos, de cuidado intensivo. Ahí se daría el punto más crítico desde el punto de vista sanitario. Sin duda, o sea, sería el eslabón final de la cadena. Pero te vuelvo a repetir, esto que te estoy diciendo yo es el ejercicio que hago con los números públicos y no es una evaluación hecha con todo el rigor metodológico del equipo de datos. Ahí el primer cuello de botella a saturar son las camas, son la cantidad de respiradores, es el propio personal de la salud. ¿Cuál es la primer barrera de riesgo que hay en ese sentido? Bueno, eso es el otro punto importante. Este cálculo que te estoy haciendo es el del límite que tendríamos para ocupar la cama física. Pero en realidad, más que el concepto de cuántas camas de CTI puede tener un hospital o una mutualista o el país, en realidad lo que tratamos de reflejar es qué capacidad tenés de atender a pacientes graves. Lo ponemos en número de camas, pero en realidad la capacidad que tiene una institución de atender pacientes graves depende de que tenga espacio físico, de que tenga acceso a tecnología, ventiladores, monitores, todo lo que se necesita para asistir, y el personal entrenado. Esas tres cosas son lo que te marcan la capacidad que tenés de asistir pacientes graves. Y si me pones a elegir un orden, yo priorizaría que cualquier institución o cualquier prestador debe tener primero personal entrenado, después el acceso a la tecnología y después el espacio físico. Por supuesto que tenemos que tener las tres para generar el máximo de capacidad de asistencia. Pero a la hora de elegir, yo priorizo la presencia de personal entrenado, todo el personal. ¿Y cómo estamos en ese sentido? Bueno, y este es el punto que estamos más débiles, porque de manera crónica la medicina intensiva necesita más intensivistas, más personal de enfermería entrenado en cuidados intensivos, más técnicos que puedan asistir a pacientes graves. Ese entrenamiento lleva tiempo, tiene que ser una apuesta del país, y ya veníamos con un déficit de muchos años atrás, a pesar de los intentos de reforma de las condiciones de trabajo. Ahora con la pandemia estamos todavía más presionados. De hecho, estamos en la primer ola de médicos y enfermerías certificados por cuarentena preventiva, o sea, porque son contactos a nivel social de algún caso positivo. Eso ya nos generan baches de asistencia de siete días, por lo menos, en que el personal está en cuarentena, y ahí ya estamos flaqueando en una situación que ya veníamos débiles de antes. El próximo paso sea que tengamos certificaciones reales por contagios de personal de la salud. Briva, ¿deberíamos estar pensando en instalar hospitales de campaña? Bueno, en la lógica de lo que te digo, de la importancia de lo que necesitamos para atender pacientes graves, el espacio físico es lo último que me está preocupando. Ahora creo que tenemos que enfocarnos en los recursos humanos, en el acceso a tecnología, y después los prestadores de salud habitualmente, o en líneas generales, tienen espacio físico que podemos ir adaptando como primera barrera de contención. O sea, en todos los prestadores hasta ahora lo que hay son áreas de pacientes COVID. Pero, según la progresión de lo que ha pasado en otros países, esas áreas luego se transforman en salas, y las salas en pisos, y así se hizo ocupando toda la estructura del prestador. Yo ahora no estaría pensando en hospitales de campaña, pero son escenarios que no podemos dejar de pensar. Pero me parece que lo prioritario ahora son recursos humanos, adecuación de la tecnología y de los espacios físicos que ya tenemos en los CTI y en los prestadores. Diva, y en un plano personal, todos estamos un poco cansados de este año, todos hemos dejado cosas por el camino, todos lamentamos cosas que no podemos hacer. ¿Cómo lo lleva a alguien que está al frente de un CTI durante tantos meses de tensión que venimos teniendo, y luego de tantos meses que venga el peor momento? ¿Cómo lo está llevando a usted hoy? ¿Cómo se siente? Bueno, es un poco, o sea, yo comparto la fatiga de toda la sociedad, y tengo que acordarme que si yo estoy fatigado, el equipo que está trabajando con nosotros está tres veces más fatigado, porque está en una situación de tensión, de agotamiento, trabajar con las medidas de protección al máximo es cansador, no es sencillo trabajar con todo ese equipo, eso fatiga mucho. A nivel personal, creo que la reflexión que puedo hacer es la que hacemos todos, o sea, yo sigo creyendo que la solución está en nosotros y en las capacidades que tengamos de seguir trabajando a nivel comunitario para frenar la circulación. Porque esto no es cuestión de victimizarse, creo que la respuesta de la sociedad ya sabemos que puede ser mejor y buscando nuestro propio beneficio deberíamos estar pensando en cuidarnos más. Después, cada uno está viviendo este momento y hay mucha gente que a lo mejor no se está enfrentando a pacientes graves con COVID, pero perdió el empleo. Entonces, el nivel de estrés y de fatiga creo que es compartible por todos y no lo podemos sectorializar solo en una profesión o un cargo. Arturo Briba, intensivista, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes, a la SORD.